Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, somos inglés corporativo y estamos llegando a la sesión número dieciséis del punto de marketing, tengan muy buenas tardes, vamos a dar un espacio para que se vayan conectando los participantes. Vamos a dar un centímetro. Ando. Recuerden que esta es la sesión número dieciséis del punto de marketing digital. Es un placer poder servirles en esta oportunidad y poder haber llegado a la clase final. Vamos a dar un chancecito que se vayan conectando. Somos inglés corporativo y su servidor, licenciado Dani Bautista. Bienvenidas, bienvenidos, son las doce cincuenta y nueve. Estamos ya activados con la clase número dieciséis. El curso de marketing digital. Y vamos a hablar del lanzamiento de campaña y proceso de convo. Lanzamiento de campaña y proceso. Unas doce cincuenta y nueve, la última sesión. Vamos a esperar. Son las doce cincuenta y nueve. Es la sesión número dieciséis del curso de marketing digital. Vamos a iniciar en breve. Pero vamos a esperar los participantes. Son las trece horas, día miércoles ocho de marzo. Ok, muy buenas tardes, Jorge. Estamos dando inicio a la sesión número dieciséis. Voy a pedir que se reporten, por favor. Ahí en el chat o también a través de la pantalla. Activando sus micrófonos. Así que Jorge, mucho gusto. Me escucha bien. Me puede confirmar a través del chat, por favor. Jorge Alberto. Vamos a tomar su asistencia ahorita. Y solo me confirma con un like que está bien el sonido. Ya que recién se van conociendo la mayoría. Muy buenas tardes, Diana Marcela. Si me puede confirmar el micrófono. Hola, buenas tardes, Danilo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Acá, mira, estamos a graduarnos ya, ¿verdad? Sí, sí. A horas, a minutos. Excelente. Ok, bienvenido, Danilo. Estamos. Gracias. Ya estaba preocupado, mire, que no había nadie. Ya llevábamos unos segundos de atraso. ¿Qué pasó? Dije yo, ya no. Se repitieron ya la última. No, nada que ver, Danilo. ¿Todo bien? No, para nada, para nada. A lo contrario. Agregando mucho valor y muy contento con el contenido y con su desarrollo de las sesiones. Ok, muy amable, Danilo. Excelente. Seguimos saludando. Póngase cómodo, Danilo, Jorge y Diana, que fueron los primeros que se conectaron y también a usted. Luego saludamos a Milagro. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, mucho gusto. Gracias. A la orden. Ok, bienvenida. También tenemos acá, vamos a ver. Arlene se conecta. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya regreso. Ok, bienvenida. Bienvenida, Arlene. Un gusto. Y le copié ahí a Danilo, que va a traer un papecito. Ok, también vamos a saludar a la compañera, vamos a ver, Norma Aitem. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Bienvenida, bienvenida Fanny también, que está activándose. Un gusto. Buenas tardes, Nick. Presente. Un gustazo, Norma. Saludos. Ok, también Fanny y Judith, ya le tomamos asistencia. Gracias. Quienes estén de hoyetes, me informan, por favor, ahí en chat. Tengo a Jorge y a Diana Marcela, que ya se reportaron en el chat. Yajaira recién se está conectando, me confirma, por favor, o me escribe al chat. Ok. Excelente. Saludos, Yajaira. Ok, está en proceso, Dora Alicia. Solo vamos a esperar que nos firme la asistencia por micrófono. Quien esté elaborando alguna actividad, me pueden escribir al chat. Gracias por participar y haber llegado a la sesión número 16, la sesión final de este curso. Ok. Yajaira, ya le tomamos asistencia. Y también me aparece Adriana Fabiola. Un gusto. Bienvenida. Ahí, saluditos. A través del chat. Con gusto, Adriana Fabiola. Ahorita la vamos a tomar. La asistencia. Y también tenemos acá. Bueno, todavía me faltan. Estamos en proceso de conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hola, Dora. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Saludos. También, Joana. Creo que está ya activada. ¿Firma? Sí. Excelente, Joana. Mucho gusto. Ok. ¿Qué más tengo por acá? Creo que igual. Ok. Con provecho, Danilo. Está dando caritas. Un cafecito para levantar el ánimo. Sí. Ok. Excelente. A mí me tocó una neurobioma en la mañana porque ya tengo ya dos meses de estar dando clases de mañana, tarde, noche. Y ya creo que vamos a tener un relax este fin de semana. Ok. Bueno, ahí estamos sirviéndoles de verdad con mucho cariño en esta oportunidad, pues, con CELES. Y estoy a la orden con ustedes. Servicios de vía personalizada. Yesenia Carolina, muy buenas tardes. Si no me escriben ahí, por favor, al chat. Sí, está ahí. Hola. Ok. Yesenia Carolina, bienvenida. También Eugenia Augusto. Buenas tardes. Buenas. Un placer saludarles. Para mí es un gusto. Saludarles. Ok. Algunos, pues, lastimosamente no nos pudimos ver así por las labores, ¿verdad? Les ha tocado estar de oyentes. No nos hemos quizás visto por ahí. A mí sí, ¿verdad? Creo que pueden estar. Bien. Vamos a saludar ahora a... Compañera. Ella creo que se va a reportar en el chat. Andrea Nicole. Solo me confirma en el chat porque va a estar de oyente. Solo me escribe un ok. Por favor. Andrea Nicole. Excelente. Sí. Ok. Excelente. Y también me aparece por acá... Sumara. Solo me confirma Sumara si está activa con micrófono o está escuchando. Me confirma en el chat, por favor. Ahí vamos a estar al pendiente. Ok. Sigue la asistencia. Son seis participantes. Sumara ya confirmó. Excelente. Y... Bueno, aquí ya creo que están la mayoría en el chat. Les saludé. A Mario David recién también creo que está por ahí. Si me confirma ya sea por micrófono o... Día mensaje, por favor. Mario David Carranza. Sí. Vamos a hablar. Un gustazo. Solucione. Ok. Y aquí tenemos... No se les olvide. Ahora a las 13.30 vamos a tener la evaluación. Ahí nos van a ayudar los compañeros. Jefferson creo que nos va a estar apoyando en la evaluación. A 13.30 me recuerda. También le suplico a Jefferson que me interrumpa en ese momento. A 13.30. Ok. ¿Qué vamos a hablar? El lanzamiento de la campaña y el proceso de conversión. Esto es bastante extenso. Espero que en lo poquito que voy a resumir. Logremos nosotros crear unas campañas bastante atinadas, exitosas. Pero sabiendo que el éxito está en la medida que nosotros vamos monitoreando, vamos interactuando. E incluso vamos cambiando a veces un poquito de estrategia. Que de eso va esto del marketing digital. Así que son las 13.08. Posterior voy a hacer otra captura de asistencia. En este momento voy a transmitir la pantalla. Y le pido siempre al compañero Danilo que me confirme. Todavía no. Ya va cargando. Voy a cargando. Ahora sí. Listo. Excelente. Bueno, resulta de que hemos llegado a la sesión número 16. Vamos a hacer una siguiente campaña. Eso lo va a estar escuchando. Pero sí me dio permiso Nicole para que hablemos un poquito de la campaña que ellos tienen como agencia de viajes. Tienen una promoción hacia Cartagena. Impita que alguien de acá quiera ir en Semana Santa a dar una vueltecita a Colombia. Una buena oportunidad que están ofreciendo a Malte Travel. Así que vamos a partir. Vamos a construir la estrategia con cuatro puntos. No son muchos, pero en cada punto yo les he colocado unas láminas que nos van a servir para poder hacer el ejercicio antes de lanzar la campaña. ¿Cómo podemos nosotros minimizar el riesgo de que no funcione en algún aspecto? Entonces, describir el producto o servicio es la esencia. ¿Cómo lo vamos a transmitir nosotros a través de las redes sociales? El punto bien importante, conocer el mercado meta y el cliente ideal. Eso es bien importante que veamos el ejercicio. El buyer persona que nosotros podemos imaginar, pero sabiendo que hay diferentes buyer personas. Cualquiera puede decir, ok, un viaje a Colombia. Estamos en Sudamérica. Hay diferentes temáticas que uno puede optar en lo que es unas vacaciones de Semana Santa. Entonces, vamos a empezar por describir el producto o servicio en estos ocho puntos. Vamos a delimitar cómo yo lo voy a hacer de una buena manera. Primero, mercado meta, cliente ideal. Yo, los aportes que le puedo dar a los amigos de Malte Travel es que vamos a partir del cliente ideal. Tenemos, por ejemplo, unas personas que quieran ir a pasar, hacer un refil de la luna de miel, ¿verdad? Ya sea un aniversario. Entonces, podemos perfilar lo que es la publicidad que ellos están manejando. ¿Se acuerdan del día de ayer o antier la estructura de la campaña? Veíamos el día del niño y veíamos diferentes opciones de anuncio. Entonces, a Malte Travel vamos a hacer el ejercicio de trabajar la campaña Viaja a Cartaquena con un 50% de descuento, según es la promoción. Entonces, veamos mercado meta. Es decir, toda persona que tenga lo que es el monto, ¿verdad? Que en este caso estamos revisando, queda con un descuento por $564. Y esa promoción nosotros la tenemos prácticamente que aprovechar. Vamos a ver acá. Hay algunas restricciones, ¿verdad? Que están aquí. Tarifas sujetas a cambio sin previsto. Ok. Pero resulta de que definir el mercado meta. Vamos a ver que el mercado meta es bien variado. Primero, personas que quieran ir a hacer un aniversario hoy en Semana Santa. Entonces, ahí vamos a hacer el primer grupo de anuncios en el punto azul. ¿Se acuerdan? Verde la campaña, verde azul. ¿Cuál sería mi primer grupo de anuncios? Luna de miel. Personas que ya son jubiladas y que tienen una posición económica que les permita viajar para una luna de miel, hacer un respil de la luna de miel o que vive el amor. Ok. Todavía está un poquito fresco el 14 de febrero. Entonces, podemos hacer grupos de anuncios para personas retiradas, jubiladas, que quisieran ir en Semana Santa. Ahí empezamos a ver el mercado meta. Luego, tendríamos adulto joven que quiere ir a disfrutar. Aparte de Cartagena, habría que ver qué otros atractivos tiene Cartagena. Podemos ver si es montaña, si hay, digamos, la parte de aventura extrema. Bueno, entonces, podemos perfilar un mercado meta a parejas que sean un poco más aventureras. Ok. Luego, podemos hacer otro grupo de anuncios. Siempre, solo estoy con un segmento de meta. Personas que quieran ir a revivir la llama de la noche. Jubilados. Tenemos parejas que quieran aventura, ya sea canopy, que vayan a andar en una banana, etc. Es un tipo de anuncio. Luego tenemos a los que les gusta la historia. Siempre sería una pareja que quiera ir a disfrutar un poquito de arqueología, si tienen ahí, o serían sitios culturales, algún museo que exista ahí por aquí, en la zona, las edificaciones coloniales, etc. Ya tenemos un mercado meta, es decir, matrimonios que puedan celebrar el aniversario, quieran revivir la llama del amor, quieran ir a disfrutar solteros, ¿verdad? Es un mercado meta, que podemos hacer ese grupo de anuncios, y de ahí podemos tener los recién casados, es decir, los tortolitos fresquitos que están con esa chispa, que se casaron en diciembre y todavía quieren seguir en 2024, una llama del amor, ¿verdad? Que se mantenga. Entonces, podemos perfilar un anuncio para ese segmento. Yo, ella me mencionaba, Nicol, que va a estar tomando apuntes. Entonces, lastimosamente no va a poder interactuar, pero decidí usar una sola marca para que veamos cómo podemos cementar el punto uno de la parte uno, definir, describir, ¿ok? Entonces, vimos que solo con parejas ya tenemos bastantes grupos de anuncios que ya podemos nosotros perfilar, ¿ok? Luego sería otro perfil de mercado meta, algún inversionista que de repente le gusta viajar a Sudamérica, sería un perfil corporativo, ¿ok? Tenemos, en este caso, un perfil corporativo de empresarios que quisieran ir a, a hacer por, por, aparte del ocio, que quieran ir a, yo sé que es temporada festiva, tanto para nosotros en El Salvador, como en Latinoamérica, se celebra la Semana Santa, es mundial, pero hay quienes aprovechan de ir por viaje corporativo, pueden decir, voy a ir a aprovechar a ver qué hay por ahí, ¿ok? O, corporativo, que alguien diga, ya me merezco un relax y necesito ir, pues, un perfil corporativo, relájate hoy en Semana Santa para que fluyan tus ideas. Entonces, ya tenemos otro grupo de anuncios para perfiles corporativos. ¿Qué más pudiéramos tener ahí? Perfiles corporativos pueden haber variados dependiendo de la industria, si es dueño de empresa, si es algún CEO, ¿ok? O puede ser alguien que ande, con deseo, pues, de ir a, a hacer la experiencia de campeonato. Y luego tendríamos otro grupo de anuncios, pudiéramos perfilar lo que es, por ejemplo, la familia, aquellos viajes familiares que quiera ir la familia a Cartagena en Semana Santa. Hay muchas personas que les gusta, pues, decidir ir a Sudamérica. Algunos van, ya sea, pues, a Argentina, otros van a Brasil, otros van a Perú, Chile, etcétera. Pero, pues, Cartagena está más cerca, se puede tomar un viaje familiar. Si ustedes se fijaron, quien va tomando apuntes me puede decir cuántos grupos de anuncios le acabo de hacer a los amigos de Amateur Travel. Es decir, grupos de anuncios por target, pero también los artes van a ser variados. Es decir, casi como cinco líneas le tiré en la parte de Casado. Le acabo de tirar como tres en corporativo y ya tenemos en familia. Es decir, casi llegamos a ocho, nueve tipos de grupos de anuncios para lanzar la campaña. Lastimosamente no vamos a tener feedback, pero alguien me puede decir cómo vamos, vamos bien, vamos mal. Danilo, ¿cómo le ha parecido el ejercicio? Excelente, profesor. El derivado del perfil, de lo que decimos ahí en el texto justo, el mercado meta. El cliente puede tener distintas características o perfiles que nos pueden ayudar a identificar necesidades o intereses particulares. Todos son personas, todos van a turistear, pero todos lo van a hacer con un propósito diferente, probablemente, ¿verdad? Exacto. Incluso algunos compartidos. Y ahí está la clave en el derivado, en el desagregado, para poder entender la necesidad del cliente ideal. En esa forma, van a ir alineados, me imagino, la estrategia, las palabras claves, que van a ir orientados a describir mis servicios para ese interés o necesidad específica. Exacto, exacto. Entonces, ya podemos agrupar una serie de anuncios. Incluso, pudiéramos seguir abonando ahí, abonando, perdón, que, por ejemplo, tenemos jóvenes solteros que, de repente, hacen grupos de amigos, sea chicas, chicos, o incluso, hoy que estamos en la coyuntura, ¿verdad? Muchas felicidades a todas las chicas de este grupo. Es una conmemoración. El 8 de marzo les mando saludos, un abrazo y, pues, mis mejores deseos. También tenemos la coyuntura de 8 de marzo o el mes de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Podemos tener mujeres power o mujeres que, de repente, se van de viaje con amigas. Puede existir también ese tipo de anuncio, un grupo de anuncio para chicas o, de repente, despedida soltera, despedida soltero, o jóvenes que quieran ir, pues, a experimentar esa experiencia de Cartagena. Imagínense cuántos nos pudieron salir ahorita conociendo el mercado en venta, el cliente ideal. Luego tenemos que la publicidad tiene que llevar texto corto, fácil de leer, usar evidencia, ¿verdad? Cuando hablamos de superlativos, a veces le ponemos unas palabras súper extraordinario, súper excelente o palabras que agigantan, ¿verdad? La experiencia. Prácticamente tener una evidencia. ¿Qué sería eso? Podemos utilizar muchas veces lo que son comentarios, capturas de pantalla de personas que ya vivieron la experiencia en los segmentos de clientes que yo les acabo de mencionar. Utilizar storytelling es muy importante. Buenas tardes, Blanca. Bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Presente. Un gusto. Bienvenida. Gracias. A la orden. Entonces, fíjense bien. Acabamos de mencionar el storytelling. También hay que crear un storytelling para darle un sazón diferente. Por ejemplo, que, digamos, Juan y Marta se fueron de vacaciones en 2022 y vivieron una experiencia. O sea, se puede buscar un storytelling, ya sea referido a un caso de clientes que ya nos contaron su experiencia, o podemos hacer un storytelling, es decir, como contar una historia. Eso significa storytelling. Como contar, decir una historia que pueda enganchar a las audiencias. No necesariamente que el mensaje sea muy de venta directa, es decir, adquiere el paquete, cotízanos, no. Por ejemplo, un storytelling sería, si mencionamos a las personas que son casadas, que te imaginas revivir la llama del amor en este 2023, en un pasaje romántico, un paseo romántico, donde ya le pone un contexto dirigido a las parejas. Para los jóvenes, te imaginas una aventura en las playas de Colombia, etc., o en los lugares que se están mencionando. En este caso, Cartagena, podemos nosotros utilizar storytelling para despertar el interés. No necesariamente comentarios o textos muy planos o muy, que no enamoran, ¿verdad? Hay que evitar un poquito el storytelling. O de repente resulta de que, se han fijado ustedes, que hay países que algunas ciudades tienen el nombre por algún suceso histórico, o de repente por algún evento, etc. Ahí se puede aprovechar un poquito la historia, ¿verdad? De que por qué Cartagena, qué es Cartagena, puede utilizar un storytelling acerca de la historia, y por qué es Cartagena, etc., haciendo uso de storytelling. Luego tenemos, en este caso, no sería tanto una solución que estamos ofreciendo, sino que sería cuál es la experiencia que van a vivir. Esto va más enfocado para productos que tienen una solución, o alguna herramienta, algún medicamento, etc. Pero para el caso de viajes sería cuál es la experiencia que se ofrece. No usar cliché y hacer que la gente le huele la imaginación con el post que yo voy a compartir en los segmentos que ya acabo de mencionar. Y obviamente ahí vamos a ir evaluando nosotros las descripciones conforme la gente empiece a conectar con los grupos de anuncios que nosotros vamos a definir en el punto número uno. Exhibir el producto o servicio en la esencia del mismo. Es decir, cómo enamoramos, cómo le ponemos un toque diferente a esa campaña, y que le vamos a ir sacando bastante el jugo a cada uno de los grupos de anuncios con las artes, que es la parte número tres de la estructura, campaña, grupo de anuncios y los anuncios. Es decir, las artes que vamos a utilizar, si es solo imágenes, si vamos a hacer el video. Pero obviamente tendría que ser un video ilustrativo, a menos que aprovechando en alguna ocasión que la marca vaya a un viajecito por ahí, pueden traerse un material de tomas de algún viaje que haya alguien del staff, del mate, que haya ido a hacer, como también para tener un contenido bastante propio. o que pues con las personas podamos establecer ese vínculo. Decirle, hey, compártanos aquellos videos que usted nos pueda autorizar de compartir, de alguna experiencia, o incluso a veces los mismos clientes los comparten en sus redes sociales. Ustedes pueden decirle, compártenos tu experiencia, etiquétanos, para que las personas tengan en mi página bastante la experiencia ya de clientes que ya vivieron ese viaje y que también nos puede ayudar a nosotros a darnos un poquito más de énfasis para mejorar lo que es el proceso de conversión. En especial aquellos que no son a veces viajeros frecuentes, que quisieran incluso hacer el esfuerzo por hacer un viaje. Hay quienes pudieran invertir en la medida que yo vea que me convence o que me da hacer el salto, ¿verdad? Para poder invertir en esa experiencia. Comentarios con el punto número uno. Así, rapidito, ocho puntos que yo les coloqué acá, que los podemos tomar en cuenta para que no vaya la publicación como muy básica o que vaya muy, este, un efecto que enamore o que logre, pues, una conversión. Comentarios de los compañeros que a veces me gustaría que comentaran. Yo sé que algunos porque están en labores de repente no pueden comentar. Sarita, bienvenida, ¿cómo está? Ah, bien, 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 aquí estaba desde que empezamos a ver este. Pero por ejemplo, la cámara se desconecta. Ah, ok. ¿Qué le ha parecido ahorita el esquema que estamos compartiendo para ponerle un poco más de sesión a la campaña? Ah, sí, me parece bien. Lo único que sentí que no quedó, bueno, que a mí no me quedó claro fue lo de los puntos. Lo del número dos. Ajá, no, 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 el número dos. Que de la solución. O sea, que integrarla también en lo que vamos a hacer o cómo. Vale, le voy a explicar. Lo que pasa es que como por el rubro que está en ellos, les decía que ahí sería cuál es la experiencia. A veces solución es una experiencia la que se ofrece. Para quienes tienen productos, tiene que ir subliminal. El toque, digamos, imagínense que si es un médico, ¿ok? Alguien está en el tema médico. Obviamente la solución es, en este caso, a la dolencia que tiene, ¿verdad? Que tal vez ya ha consultado con otros doctores. ¿Cómo puedo yo plantear una solución bien subliminal a la hora de hacer un spot? Por ejemplo, ya que estamos con el tema de la solución, no se va a decir textual, sino que con un mensaje subliminal se va a lograr, pues, despertar esa credibilidad que yo soy la solución al problema. En el caso de ustedes que están con servicio, ¿verdad? ¿Cuáles son las soluciones que yo le puedo ofrecer? ¿Cómo se las hago ver subliminalmente? Es decir, eso se crea a través del storytelling. ¿Cómo le da su mensaje? ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos los dramas en la escuela, en el colegio, que decían, vamos a hablar del alcoholismo, vamos a hablar de la drogadicción? Y se hacían dramas que prácticamente a la hora de la exposición habían unos mensajes que se transmitían para lo que era esa experiencia, ¿verdad? De hacer los dramas sociales. Lo mismo sucede con las marcas. ¿Cómo yo le lanzo esa parte? A veces, fíjense bien, a veces la solución se puede lanzar como, ya sea, a veces hay quienes utilizan como humor. A veces hay quienes utilizan humor a la hora de plantearle una solución. No sé si han visto spots creativos donde de repente uno cae en el peito. Eso que me dio risa, a veces es sarcasmo que le puedo hacer a la competencia. A veces puede ser como con humor, ¿verdad? Es un problema que acontece y a través del humor yo lo puedo expresar. O a través de una, ya sea, dramatización, a través de algún uso que nosotros podamos estar haciendo en el mensaje que estamos lanzando para que la gente pueda describir, ¿verdad? Esa solución a través del mensaje que yo le estoy lanzando. Entonces, ustedes se han fijado que hay marcas que son súper creativas. No sé si les compartí lo de Duracell. ¿Se acuerdan? Que les mandé uno del conejo, que de dónde nacía el conejo de Energizer. Y que había un, vaya, si ustedes se fijaron, jamás en el spot dijo, primero lanzó subliminal, pero el conejito que no paraba. Porque la batería, entonces, estaba ofreciendo una solución que es mayor duración. Entonces, en nuestras campañas podemos lanzar un mensaje, como les repito, con humor. En ese caso fue de tú a tú, ¿verdad? Estas dos marcas que se estuvieron atacando con mensajes subliminales. Por eso les repito, tendría que ser bastante cauteloso de cómo le, por eso dice el número 6, y estimula la imaginación del cliente para que él pueda definir o recibir la solución a través de mi publicidad. No sé, Sarita, si es satisfactoria la respuesta. Punto número 2. Sí, 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 ahora sí ya me quedó mejor. Ok, excelente. Bueno, seguimos a la siguiente lámina. Gracias. Gracias, Sarita. Si gusta algún voluntario o voluntaria que me pueda ayudar aquí con la lectura del punto número 2. Sí, por aquí. 2. Describe el posicionamiento y la propuesta de valor de tu producto o servicio. Crear propuesta de valor. Análisis de la competencia. Primera instancia, análisis del cliente. Análisis del producto y a formular la estrategia. Digo, la propuesta. Exacto, exacto. Por ejemplo, seguimos con los compañeros de la agencia de viajes. Vamos a ver que está ofreciendo la competencia, porque a veces hay que tener cuidado que de repente nos pueden tomar como copy-paste. Y a veces es involuntario. No sé si me copian eso. A veces es involuntario cuando yo, por sentido común, monto un spot, una publicidad y de repente habría que ver la competencia si lo está haciendo igual. En qué me voy a diferenciar con el arte, los colores. Porque a veces subliminalmente cuando algo ya está posicionado puede hacer que la competencia esté utilizando colores que yo estoy utilizando o las imágenes que estoy utilizando las está usando la competencia, por ejemplo. Luego, el análisis del cliente. Para crear la propuesta de valor, ¿qué podemos hacer? Antes de lanzar la campaña, hacer una búsqueda en TikTok de Cartagena. Podemos buscar en YouTube Cartagena. Podemos buscar en Google Cartagena imágenes, videos. Y de repente ofrecer una propuesta de valor de acuerdo a lo que yo tengo, a lo que yo puedo ofrecer, analizando al cliente, ¿verdad? Tanto mi cliente que ya tengo, el que ya me compra, pero también clientes potenciales que yo quisiera traer a esta campaña que estamos lanzando de lo que es Cartagena. Luego, acá, análisis del producto, sería nosotros análisis de nuestro servicio. Es decir, en el caso de los compañeros tienen, por ejemplo, ahorita del 4 al 8 de abril, tienen lo que es ese viaje. Entonces habría que ver, analizar ciertos factores. Por ejemplo, minimizar algún tipo, digamos, con la tramitología, ¿verdad? Es decir, qué trámites pudieran realizar para que puedan realizar el viaje y que no se queden, de repente, que lo reservan. Y hay alguna tramitología. Tenemos el tema de los viajes hacia Sudamérica. Las famosas, a veces exigen las vacunas. No sé si todavía me puede. Yo estoy ahí un poco fuera de esa línea, pero tema de vacunas, tema de papeles, de documentos a la hora de abordaje. Entonces tenemos que analizar mi oferta también, que no se me escape ningún detalle, que a veces resulta que cuando ya empezamos a vender, pueda ser que no consideremos algún detalle que el cliente nos va a preguntar. O por lo cual, nosotros tenemos que ser bastante honestos a aquel proceso de pagos extra que va a ser, si bien es cierto, no los cubre el costo que tenemos. En este caso yo digo que tenemos, como que yo fuera de Amante Travel, pero que de repente no se consideran y que después puede generar una insatisfacción. Es decir, averiguar todos los pormenores, ya tener incluso algunos temas de reservas, temas del alojamiento, incluso ayudarle a las personas. Imagínense que a mí me encantaría que la seguridad, de hecho, ahorita es un tema bien importante para los compañeros de Amante. En algunas ciudades se ha desbordado la inseguridad en Colombia. Entonces, ojo con eso, ver análisis de mi propuesta, qué factores los tengo que considerar y que de repente me van a preguntar. Pero usted lo acaba de decir, Danilo, es muy importante, estamos hablando de balaceras, asaltos, etc. Hay un tema bien importante. Entonces, hacer el análisis de cómo le voy a minimizar todos los riesgos posibles. Seguridad, alojamiento, alimentación. Porque a veces, acuérdense que cuando es viajero novato, desconoce muchas cosas. O a veces se va limitado, va a tener una mala experiencia al ir muy limitado. Al menos hacerle un panorama y decirle, mire, con los 564 le cubre esto. Pero usted prepárese, por ejemplo, X cantidad. Darle un poquito de referencia a los precios, al menos para que vaya con el cultivo ahí, ¿verdad? Que no se va a quedar ajustado. Entonces, para que la satisfacción sea total, tanto para el que tiene posibilidades, el que está escaso, el que va a término medio. Todo el análisis de la propuesta de valor que le voy a dar es eso, ¿verdad? Todo quede cubierto, no solo lo que yo le voy a vender, sino que incluso no se me vaya también a ver afectado por lo que ya mencioné ya en el lugar. Y ahí podemos ya formular qué me está ofreciendo la competencia, qué necesita mi cliente, tanto lo que yo le voy a ofrecer o lo que pudiera llegar a necesitar mi viajero. Y análisis de mi propuesta. Y ahí podemos formular. Por eso les digo, es más fácil. Antes de lanzarlo, que veamos todos los pormenores. Porque ya lanzado, de repente ya no nos podemos echar para atrás con algún dato, alguna información que nos pueda afectar en lo que es, pues, la publicidad o la publicación, ¿ok? Estamos bien ahí. Esta prácticamente solo es como un feedback, ¿verdad? O sea, de la propuesta de valor, con qué trabajo, qué hacemos, estoy aquí al lado derecho. O incluso lo voy a poner la imagen acá, si gusta me ayuda Danilo, lo voy a minimizar. Si ustedes se fijan, esta propuesta de valor es como un, para que vean claridad, es decir, que tenga claro qué voy a comprar, ¿ok? O sea, qué voy a pagar a la compañía y qué yo tengo que ir preparado real, es decir, aquí dice que pueda cumplir los beneficios que le aportamos, diferenciación. Es decir, cómo marcamos la diferencia de la competencia. Lo único que pueda tener mis valores. Y aquí dice prueba en varios medios. Es decir, no va a ser la misma reacción en Facebook que en Instagram, o en el caso de quienes están ocupando TikTok. En TikTok, pues, es un esquema totalmente diferente. Y que tenga cinco segundos para leerla, o por lo menos que, si es un spot, que sea fácil de ver. Es decir, el tiempo corto, justo, para poder tener todos los elementos de la propuesta. Entonces, esas ideas aparecen acá como una propuesta de valor para complementar el punto número dos. Y aquí describimos el segmento de mercado para el cual va dirigido. Es decir, hay propuestas que son indiferenciadas. Hay poca segmentación, es interés general o es una oferta única. Ahí van a decidir, mis queridos amigos, de mate, pues, si es indiferenciada es cuando es como bien genérica. Ahora, diferenciada, segmentación más específica, un público bien definido y oferta para distintos intereses. Ahí yo estoy hablando un poquito desde mi punto de vista. Puede ser que ellos me digan, mire, Lick, fíjense que para nosotros es indiferenciada. Porque solo le apostamos a un target específico, es interés general y es una oferta única. Ahora, si puede ser diferenciada, habría que ver, la estrategia sería, como ya lo mencionamos, para los diferentes públicos. Luego, personalizada, que alguien ya le diga, mire, a mí me interesa, pero fíjense que necesito algunas cosas adicionales. Me pueden ayudar, entonces, muy personalizado es cuando ya hay casos especiales que les toca, pues, a las agencias hacer, fíjense lo que dice, más especializado, productos para públicos personalizados y comunicación y canales para públicos específicos. Puede ser que les salga algún cliente, si es personalizado, que les diga a Nicole, Nicole, mire, yo soy fundamental, estoy bastante ocupado, nos puede ayudar, por ejemplo, a hacer esta tramitología o hacer esto, aunque se les paguen, pues, sus honorarios, etc. Sería una forma de hacerlo personalizado. Y concentrada sería segmentación, pues, refinada a un solo público objetivo y clientes leales. Aquí concentrado es cuando ellos me dirían a mí, dígate a la agencia de viajes, que solo están concentrados en un solo segmento de mercado. Es decir, ni aplica para jubilados, no aplica para jóvenes aventureros, no aplica para despedida solteros. Entonces, ahí tienen que definir el segmento, si va a ser indiferenciado, concentrado, diferenciado o personalizado. Por ejemplo, Sarita, verdad, está en el tema de tratamiento de agua. Usted puede ver cuáles productos son indiferenciados, cuáles son diferenciados, los servicios que ustedes ofrecen, personalizado. Porque me imagino que más de alguna empresa va a necesitar, de repente, algún sistema o algún análisis que, de repente, usted va a decir, mire, pero esto va a costar un poco más. Porque estándar, solo trabajamos gestos, ¿verdad? Con este laboratorio solo tenemos gestos. Pero ella sabrá en su rubro si su oferta va a ser el segmento de mercado de los cuatro, si trabaja con los cuatro o solo con uno. Cuéntenos, Sarita, aprovechando. No, mire, lo que acaba de decir es totalmente cierto. Con el laboratorio, sí. Como es con las industrias, no todos los análisis son los mismos. Por ejemplo, la industria alimenticia pide un perfil básico, se llama. El perfil básico incluye un número de análisis. Luego, si nos marca la industria textil, no son los mismos, ni siquiera son los mismos parámetros que se toman. O sea, son distintos. Claro, para saber eso, tenemos que capturar información de parte de la persona que nos está pidiendo en la conversación. Y con plantas de tratamiento, sí, también. No todas las empresas a las que le trabajamos es que le vamos a hacer diseño. A veces solo es mantenimiento o, de hecho, ni siquiera diseño o mantenimiento, sino que es los equipos que tenemos. Por ejemplo, para los restaurantes o cadenas de restaurantes, ellos nos llaman para ver si tenemos trampas de grasa. Porque las trampas de grasa se los pide por norma, pues está por ley. No pueden tirar agua o pasar agua a un río, por ejemplo, y no tratarla antes. Este, a la industria textil o calzado, no nos piden trampas de grasa, porque eso no tiene ningún tipo de tratamiento con aceites. Entonces, piden un clarificador o piden un separador de sólidos. Entonces, sí, es diferente para cada rubro. Ok, pero sí les ha tocado, por ejemplo, personalizado, es decir, a la medida, como el saco a la medida, ¿verdad? Que de repente bolsillo aquí, me encuello así, ok. Sí, esto de las trampas de grasa y los separadores de sólidos va por capacidad. Y una es más cara que la otra. Y si va en aumento con la capacidad que tiene de recolectar líquidos, también, o sea, y también hay tipos de, depende de lo que está apto para pagar. Excelente, excelente. Entonces, fíjense bien, en el paso número tres, vemos a quién estamos atendiendo. Fíjense que en la parte indiferenciada, casi siempre se da para productos de consumo masivo. Es decir, aquello que es bien difícil estar complaciendo, pues, a nichos específicos, entonces se va a estándar. Es decir, pues, la soda, los jugos, hay poquito ahí de segmentación. Entonces, nosotros estaríamos quizás en estos tres sectores. Es diferenciado, personalizado, cuando es una empresa bastante específica. Es decir, que tiene normas diferentes en el caso de ustedes, ¿verdad? Y la concentrada, cuando dice segmentación refinada, es un solo, es decir, que solo estarían enfocados en un solo nicho y que ellos atenderían. Ustedes estarían un poco entre diferenciados y personalizados en el rubro de ustedes. Entonces, las campañas que tendrían que hacer es, pues, específicas, como usted dijo, industria alimenticia, industria alimenticia, temas específicos para las campañas. Ahorita me están pidiendo ya el tiempo para poder hacer la encuesta. Ya solo nos queda el punto número cuatro, que es la metodología inbound para el proceso de conversión. Entonces, le voy a pedir a Jefferson ahorita, vamos a realizar la encuesta. Ya se les compartió el link, creo. Adelante, Jefferson. Perdónenme que lo hice, espero mucho. Hola. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Sí, lo escuchamos. Ok, perfecto. En ese caso, ustedes podrían revisar su chat de WhatsApp, ya que el día de lunes le enviamos lo que son las indicaciones para poder iniciar la encuesta de satisfacción. No sé si todos tienen el mensaje, me podrían notificar a alguien que no lo tenga en ese momento para poder enviárselo. Hola, buenas tardes. José Luis, le saluda. Yo no he recibido ese mensaje. Ok, perfecto. En ese momento se lo reenvío. Buenas tardes. Yo estoy revisando igual, no lo he recibido. Solo, solo compártalo de nuevo, mi grupo. Y ahí todos tenemos acceso. Correcto, en ese momento voy a compartir de nuevo el grupo. Gracias. 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 Ok, en el grupo acaba de compartir lo que es el enlace para poder entrar a hacer la encuesta. No sé si les llegó. Sí, ya lo tenemos, Jefferson. Gracias, gracias. Sí, gracias. Bueno. 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 Gracias. 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 Hola, hola. Confirmo que ya tengo ya el mensaje. Gracias. Gracias. Luis, le saluda. Ok, perfecto. Gracias. 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 Veo que ya la mayoría están mandando las capturas. Gracias Jefferson por el soporte. solo nos notifican los que les falta todavía creo que ya son poquitos porque hoy es el cierre de la sesión son las 14.02 pueden quizás levantar la manita quienes están pendientes y si gustan como va a quedar grabado podemos cerrar con el punto número 4 en el sentido de que se nos fue el tiempo son las 14.02 y ustedes también tienen que regresar a sus labores creo que todos estamos ahí con diferentes actividades solo quería cerrar con Sarita aprovechando que todavía faltan unos compañeros esta parte ¿qué le ha parecido? indiferenciado diferenciado dependiendo del rubro que nosotros estemos así podemos describir el segmento ¿verdad? ya les explicaba que indiferenciado es cuando es consumo masivo cuando es producción retail prácticamente poca segmentación lo que se tiene que hacer es interés general pero que usted estaría en la parte diferenciada y un poquito personalizado creo que sería como el segmento le tocaría no sería como concentrado solo en un en un segmento refinado ¿comentario Sara? no todo está claro ok va excelente entonces el punto número 4 es solo hacer el proceso marketing y ventas y el proceso de comprador esa técnica creo que la mayoría que estamos en este rubro de las ventas hemos trabajado la aida es como la parte del proceso de decisión del comprador entonces fíjense bien yo estoy marketing y ventas estoy con atraer convertir educar y fidelizar sin embargo el cliente está pensando en concienciación es decir como yo realmente estoy consciente o me pongo en los zapatos del cliente en mi propuesta en ese sentido vemos los dos las dos partes utilizando el inbound hacemos el proceso de marketing y ventas pero pensando uno desde mi trinchera como marketing y ventas todas las estrategias pero como está el público al otro lado como él toma conciencia de que yo realmente soy la solución soy su salvador soy su ayudador soy su amigo ok eso es lo que tenemos que pensar siempre ver en dos sentidos yo cuando valido fíjense que he estado en campaña por ejemplo con USAID y entonces ellos son bastante se filtran muchísimo una campaña me permitieron el honor de trabajar una campaña en conjunto era con temas turísticos pero me llamó la atención de que ellos aplican esta parte la concientización o la concienciación cómo está el comprador cómo cómo analiza él cómo le hablo cómo él puede tener pues una conciencia de que si realmente yo voy a hacer su solución acuérdense que él investiga es decir no lo podemos convencer porque él ya investigado está bien nutrido de datos y hoy pues tiene muchas fuentes de información entonces el proceso AIDA a diferencia de años atrás en el cual nosotros rápido convencíamos a alguien quizás poco investigado hoy no hoy tenemos TikTok tenemos Facebook tenemos YouTube tenemos entonces ya tiene tanta fuentes de información que la A y la I primero pongámonos en los zapatos del cliente como comprador ese proceso de decisión no va a ser tan fácil entonces la D y la A nosotros como como empresa antes de la campaña pues hagamos preguntas y respuestas incluso la podemos validar sin lanzarla podemos validarla entre compañeros de trabajo del equipo o también diciéndole mira ponete como comprador compraría pues esto o te llama la atención si te llama la atención que ya vas a ir a un proceso de de cierre o no te convencen no fíjate que esto y esto nos valida que es el caso que hicimos con USAID lanzamos unos destinos turísticos pero el objetivo era poder potenciar los destinos es decir era un proyecto bien social lo trabajamos con Mitur tuvo USAID estuvo con AMIPE la Universidad Nacional entonces hacíamos una especie de feedback en el cual pues se se hacían como pruebas pilotos los artes bien al detalle porque eran campañas en conjunto y que todos ganábamos todos perdíamos entonces es bien importante que nosotros consideremos desde el zapato del comprador cómo va a tomar la decisión no va a ser solo con y eso es lo que se lo digo de verdad con respeto nadie se lo tome como personal pero es cierto a veces uno dice yo con esto la voy a pegar con esto voy a convencer y a veces necesitamos el feedback del área comprador para ver si realmente le genera conciencia de poder tomar una decisión eso es bien importante hacer la hacer la dinámica de validar e incluso hacer el prototipo verdad que podamos compartir decir mira que le falta que le pongo que no se entiende que no se que no se entiende porque yo creo que me entiendo yo desde mi es decir la gente va a saber que esta promoción lleva esto lo otro no va a haber un mensaje que filtrar entonces veamos este último punto como utilizando la metodología en Vogue pero también viendo desde la perspectiva del comprador y ahí vamos a filtrar mensajes quitar cosas o un mensaje a veces erróneo que se pueda que se pueda dar a través de mi de mi publicidad ok entonces eso sería el recorrido del lanzamiento de la campaña describimos el producto con esta técnica yo les quería hacer una propuesta si me daban hasta el día quizás mañana en la noche si no hay problema y leer corporativo yo voy a editar estas láminas porque tienen unas fechas de los cursos yo he venido haciendo un mix de presentaciones desde el mes de septiembre octubre noviembre no sé si les parece si se las mando editadas o se las mando así para que ya tengan material porque yo les he visto que a veces están anotando de repente quisieran recordar algo que hablamos no sé si se las mando ya editadas o se las mando así porque aquí hay un mix de presentaciones ¿qué dicen? yo digo que las mande todas profesor así como están ahorita sí yo no sé si el grupo se va a conservar para esos días que usted lo pueda preparar mejor seguro lo he comido decía un campesino allá en Nicaragua ok les voy a mandar ahorita y así pues tienen todos los apuntes y yo ya les dije que con gusto pues estoy para servirles y que si tienen otros cursos el caso del Inbound Marketing es puro Inbound pues se puedan suscribir creo que les van a tirar el aviso Jefferson y el equipo el corporativo yo pues estoy a la orden estamos pues en esta ocasión para atenderles no se preocupen que no pierden mi amistad yo no me voy a cerrar a que si de repente tienen un comentario y pues obviamente que en algún momento podamos establecer una relación de apoyo mutuo pues ¿verdad? está bien claro a lo contrario profesor nuestra valoración todo el aporte que hizo excelente me gustó mucho que usted habla con realidades con ejemplos con casos concretos de la vida real dice el el poeta y eso nos ayuda mucho a aterrizar el aprendizaje asocié mucho las propuestas de ideas que usted hizo con lo que nosotros hacemos y ahora nos toca de nuestra parte hacer lo nuestro hay mucho aquí el tema de relajar la mente para para abrirse a la creatividad las estrategias no son únicas repito aquí Harry Potter no aplica no hay fórmulas mágicas no hay varita mágica no hay varita de pirul como dice cuando aquí hay pura creatividad innovación capacidad de adaptarse como decía Bruce Lee hay que ser como el agua flexible pero contundente gracias profesor gracias por todo excelente entonces muy amable bueno alguien más para hasta se siente como la academia cuando despedían a un académico con la maleta ponían una canción de mantén viva la llama algo así se llamaba la canción y se siente nostalgia yo siento nostalgia de despedirme espero verlos pronto y pues a sus empresas algunos si los voy a conocer en persona y espero que los demás también un gustazo y y estamos a la orden ¿verdad? eso ha sido todo yo se los voy a mandar así todas las presentaciones ahorita les van a caer hasta te vas a reañar que todo el material que les voy a mandar pero Dios me los bendiga y gracias y bueno bendiciones gracias bendiciones gracias por todo gracias gracias por todo adiós feliz graduación feliz graduación saludos Evelyn saludos Joana gracias adiós saludos gracias licenciado por todo saludos Blanquita gracias Dios le bendiga gracias también saludos feliz tarde excelente Dora Alicia Evelyn Mario gracias y nos quedamos en la cooperativa ahí llego con gusto yo llego el sábado de 18 excelente saludos bendiciones feliz tarde la verdad gracias saludo gracias 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 Gracias.